La historia no está solo en los libros, pero también podemos encontrarla al caminar por las calles de Huancayo, en los monumentos históricos de la ciudad como son las casonas. Pero la juventud huancaina no puede darse ese privilegio, ya que nuestras casonas están en situación de abandono. Desastrosa, así podemos calificar el estado en la que encontramos seis de las diez casonas que forman parte de la historia de Huancayo. Incluso en algunas de estas nacieron personajes importantes para la ciudad y para el país, como la familia Raes Patiño y el gran poeta Juan Parra de Riego. La casa Raes que ha sido adquirida por la empresa privada y que más están tratando de que se caiga por sí sola antes de reconstruirla, que tampoco pueden devolverla sin la autorización del Ministerio de Cultura. Existen muchas casonas aquí en Huancayo que son casonas históricas que han marcado la evolución arquitectónica de nuestra ciudad en base al fenómeno social y económico. Otro de esos también era nuestro colegio emblemático Santa Isabel de Huancayo, que era realmente un patrimonio arquitectónico de una época que tenía lugares de espiritualidad, de gimnasios, pero ya ha sido pauperizado, pues, ha sido pauperizado. Todos se han eliminado, todas sus áreas deportivas, se han eliminado sus áreas de meditación, se han eliminado sus jardines, no para dar paso solamente a la construcción arquitectónica práctica para obtener mayor número de estudiantes sin tener en consideración el futuro estresamiento que van a tener. Todas esas cosas son unos pecados sociales que se están cometiendo acá en Huancayo por obra de los gobernantes de turno que no tienen una visión histórica, pues, en este caso. La Ley General de Patrimonio Cultural número 28.296 protege estos locales para que sean restaurados y conservados, pero lo cierto es que fueron olvidados en el tiempo y ahora constituyen un peligro. Pero esta ley no se está cumpliendo, por eso el equipo de esta noche con Gerson visitó las casonas para conocer el estado actual, los cuales dejan mucho que desear. La casa con más deterioros en la que nació el gran poeta Juan Parra de Riego, que actualmente su acceso al segundo piso está completamente clausurado. Lo más preocupante son las maderas de los balcones que están a punto de caerse y a su vez dañan a algún transeúnte. Las paredes se están descascarando, además se observa las manchas y huellas que dejaron inescrupulosos durante su paso en el mío carnavalón, además del cableado que está expuesto a la interperie. Según el inspector de defensa civil de Huancayo, Oscar Betayaluz se tiene más de 30 casonas y de estas, 10 están en estado crítico. A nivel de toda nuestra jurisdicción, nosotros hemos hecho evaluaciones de riesgos de las construcciones básicamente denominadas monumentos históricos y de los cuales hemos hecho un resumen de las casonas que presentan los daños más críticos y se ha remitido ese informe a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín y una copia de la Fiscalía. Los más críticos que están incluidas en esta relación son las ubicadas en la esquina de Girón-Ancash con Prolongación Piura, la casona que está ubicada en la avenida Perrocarril, la esquina con Girón-Ica, el exlocal central de la Universidad del Centro, en la calle Real 723 también hay monumento histórico. Otra de las casas que visitamos fue la de Raes Patiño, ubicado entre Ancash y Piura, al cual no se puede acceder al segundo piso porque se podría desplomar. Se puede observar que las paredes de adobe se están desplomando. Además, la casa estaría siendo utilizada como almacén, ya que se puede observar materiales regados por el inmueble. Por su parte, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín, responsable de velar por el buen estado de estos inmuebles, declara que no existe coordinación entre los tres entes que son el municipio, propietario y el Ministerio de Cultura. Lo que nosotros reconocer es que no es solo responsable del ministerio, sino son responsabilidades compartidas. Y estas responsabilidades compartidas se resuelven en la medida que se sientan los propietarios, los gobiernos locales y el ministerio a dar una respuesta conjunta. Por más que como ministerio nosotros queramos atender esta problemática, no podemos porque son propiedades privadas, que están declaradas en el marco de la zona monumental, pero son propiedades privadas, de las cuales nosotros más que informar, notificar y pedir que se hagan los trabajos, no podríamos hacer más que ello porque no tenemos esa facultad ni competencia. Lo que sí podríamos hacer en función de ello es ver cómo se está coordinando también con la fiscalía, la policía y la municipalidad provincial para hacer unas visitas, inspecciones guiadas donde se informe que la afectación a patrimonio también es un delito. Y por otro lado, hacer una campaña de sensibilización a los propietarios y vecinos. Lo que ocurre también con estas casonas, con el patrimonio histórico, es que muchos de los propietarios no están en la ciudad, entonces están en manos de terceros, que también impide una adecuada gestión sobre el mismo don. Pero el colmo fue la situación que hace algunos días se informó sobre el hallazgo de ciudadanos chilenos en el interior de la casona de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Asimismo, recorrimos algunas de estas casonas, cuyo estado también es defectuoso. ¿Qué pasará con las generaciones futuras? Solo verán edificios en la zona monumental de Huancayo. Además, se podría aprovechar de estas casas, convirtiéndolas en atractivos turísticos y así podrían autogestionarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!